Nicolás López en una foto de archivo, durante la promoción de su película No estoy loca. Agencia 1 el mea culpa del conocido escritor Francisco Ortega, amigo de Nicolás López pedir perdón por haber avalado chistes. Autor, Cristian Faría Rabanal, 2018 Francisco Ortega es el escritor del bestseller Logia, editado en 2014, y de otra serie de novelas y trabajos muy reconocidos y exitosos. El periodista de 43 años también ha sido cercano a Nicolás López durante más de 20 años. No es secreto que desde 1997 soy cercano aé. Vecinos por años, ahora vivo al lado de su productora, dos pisos abajo. Lo conozco y le tengo estima, a pesar de la decepción y la mierda que tengo hoy en la cabeza, por haber dejado pasar chistes como chistes, en fin. Cuando empezaron los rumores hace rato, le pedí que me dijera si había hecho algo, insistí muchas veces, quiero tu versión antes de la de la prensa y así hasta que salió desde el sábado. Tras el puñetazo que fue el reportaje lo primero que hice fue hablar con una de las víctimas para ver cómo estaba y pedirle perdón. Hablamos por chat. Luego llame a NL. No daré detalles de la conversación pero fue muy dura, todo esto me da asco. No voy a negar una relación de amistad de años, pero tampoco ser participe de un silencio cómplice. Se van a abrir más cloacas y será duro. Por mi parte solo pedir perdón por haber avalado chistes pensando que eran chistes. No creo en las palabras, si en los gestos, actos y los hechos. Y respecto a hechos y actos, estoy haciéndolos. Por razones demasiado personales jamás defenderé ningún tipo de abuso. No entiendo la amistad ni la sociedad en esos términos por doloroso que sea para mí en estos instantes. Las fotos de Glamorama TV con Maca Ramis y Jessica Abudín en Carola de Mora Se entrega un matiz sobre Nicolás López El testimonio de Maca Ramis sobre dejar atrás las culpas de madre y casarse por segunda vez Maca Ramis Y los inicios de la farándula en la disco Escuba Me portaba mal, mejor y peor vestidos los mejor Y peor vestidos de la hondera Fiesta de Vesta LUGG Las fotos de Glamorama TV con Maca Ramis y Jessica Abudín En los mejor y peor vestidos de la hondera Fiesta de Vesta LUGG Los mejor y peor vestidos de la apertura de Swarovski En Falabella del Parque Arauco Los mejores cosplay de Comic Ink en Estación Mapocho